Hola, que bonito, llegaron las elecciones y yo voy a votar con Nito Eh, que bonito, llegaron las elecciones y yo voy a votar con Nito Con Nito voy a votar porque tiene la experiencia Con su forma de pensar se nota la diferencia Eh, que bonito, llegaron las elecciones y yo voy a votar con Nito Cuando yo voy a jugar siempre juego a ganador Cuando el PRD gobierna al pueblo le va mejor Eh, que bonito, llegaron las elecciones y yo voy a votar con Nito No vengas con arrebatos, vamos mujeres y hombres Póngale ganchito al cuatro, nos vamos con Nito y hombre Eh, que bonito, llegaron las elecciones y yo voy a votar con Nito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!